Se sabe que el periodista Javier Valdés Cárdenas, quien fuera asesinado en Sinaloa, México, estaba amenazado porque él mismo así lo dijo hace varios días en una visita que realizó a la Ciudad de México. Él se percató y su esposa Griselda de que esta amenaza era de otro tamaño, era de otra dimensión. En octubre de 2011 el Comité para la Protección de Periodistas otorgó a Javier Valdés en Nueva York el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, en el que se le reconoció su valiente labor como periodista. Es necesario que las autoridades esclarezcan este caso en forma exhaustiva, en forma creíble y puedan dar quiebre al ciclo de impunidad que rodea la mayor parte de estos crímenes. Valdés Cárdenas, quien fundara el semanario Río 12, el cual en 2009 fue blanco de un atentado, escribía la columna Mala Hierba en el diario La Jornada. La última que escribió se tituló El Licenciado y se publicó el mismo día del homicidio. Yo creo que era un hombre muy valiente y que a pesar de que sabía que en cualquier momento podía perder la vida, o sea, él seguía adelante. Valdés escribió sobre el narcotráfico en los estados de Veracruz, Tamaulipas y Ciudad de México. Dejó de ser un asunto exclusivo de la zona serrana y ahora tenemos a un arco más urbano, más metido en las ciudades. En 2016 fueron asesinados 11 periodistas, el año más violento contra la prensa en México. Este año son seis. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, se refirió al tema del ataque contra los periodistas. Tenemos claro que ante estos actos las palabras no bastan, que se requiere una respuesta de Estado. Varios medios de comunicación decidieron llevar a cabo un día sin periodismo, dejando los portales en negro y solo con las fotografías y los nombres de los periodistas que han sido asesinados. La Unión Europea condenó el homicidio de Javier Valdés, así como la Embajada de Francia en México. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Univisión.